Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a seguir con poetas de Eslovenia con Oton Supansik. Este poeta esloveno nació el 23 de enero de 1878 en Vínica, ducado de Carniola, y falleció el 11 de junio de 1949 en Ljubljana, República Socialista de Eslovenia, con 71 años. Fue poeta, traductor y dramaturgo esloveno. Junto a Ivan Kankar, Dragontín Kete y Josip Murm se los considera como los fundadores del modernismo en la literatura eslovena. Aunque tras la Primera Guerra Mundial se le consideró el mayor poeta esloveno después de Preseren, En los últimos 40 años su influencia ha disminuido, sin embargo, varios poemas suyos forman parte de las referencias culturales eslovenas y sigue siendo muy conocido como autor de literatura infantil también. Muchas calles, edificios públicos e instituciones eslovenas llevan su nombre, como muchos poetas, como todos los poetas que hemos nombrado en poema diario de los países nórdicos, los países sajones, anglosajones, los países eslavos, tienen su estatua, tienen su lugar en la vida pública, en el espacio público de las sociedades, algo que nos tendría que hacer reflexionar en nuestro mundo hispanoamericano, latino, donde se abandona la memoria de los poetas, especialmente de lo que trata este programa. Recuerdo el caso de Vicente Alexandre de Madrid, Premio Nobel de Literatura, en español, 1977, que no se pusieron de acuerdo para hacer una casa-museo de su casa, de su casa donde vivió y murió, donde pasaron todos, todos los personajes de la vanguardia literaria en 50 años. Su casa fue, en un abandono total, fue vendida. Bueno, Otton Zupansik, como decimos, poeta, traductor y dramaturgo esloveno, tiene muchas obras trabajadas desde la Copa de la Ebriedad en 1899, con muy joven, con 21 años, en la llanura 2004, monólogos 2008, todas de poesía, en el alba de Vitus, 1920, el verde bajo la nieve, 1945, y mucha literatura infantil, varios títulos y drama tenemos apuntados. Fue muy difícil encontrar poesías traducidas al español de Otton Zupansik. Vamos a leer un poema. Traducido por Miriam H. Monarres, Master in Social Work and Doctoral y Doctorando de la Universidad de Ljubljana, y Alejandro Monarres, Bachelor también de la Universidad de Ljubljana, Licenciado en Letras y Estudios Hispánicos. Este poema traducido al español lo he citado de Literatura.si, de Otton Zupansik, se titula en español Huracán, y dice así. La miró en los ojos, ella se atemorizó, y cual hoja de césped tembló. Fuego crepitante es lo que en tus ojos hay. Si fuego en los ojos tengo yo, es porque esta noche, allá afuera, un huracán hay. Ven aquí a la ventana, junto a mí. Demonios nocturnos, los ves ya. Escuchan un estruendo. Mira ahora, a través de las ramas, Estas torres orgullosas, como una risa, Que con rebeldía desafían el huracán. Oh, ¿acaso ves, acaso sientes, A este viento resistir y desafiar la gravedad? Oh, mujer, sabes ahora, ¿Por qué un fuego crepitante hay en mis ojos? Un fuego crepitante hay en tus ojos, Porque esta noche un huracán en ti se puede encontrar, Y porque tuya soy tuya esta noche, Y porque mío eres esta noche, En tus ojos un fuego hay crepitante. Ahora, ardiente, Una hoguera que se levanta hasta el cielo, Ilumina con insistencia dos cuerpos, Como si fueran estatuas. Oton Supancic, Poeta de Eslovenia. Gracias. Gracias por ver este programa. Un minuto de poesía cada día Puede cambiar nuestra jornada, Nuestro mundo también, Influenciar el mundo de todos. Hasta pronto, amigos.